Este mes de diciembre el Ayuntamiento ha pagado subvenciones a colectivos sociales, deportivos, culturales y empresariales por valor cercano a los 109.000 euros. Este mandamiento de pago ha tenido como destinatarios entidades como la Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Ken, Apatis, la Fundación Adra, el Club Alomano Ciudad de Algeciras o Apimeal, entre otras. El alcalde de Algeciras ha señalado que se está haciendo un gran esfuerzo de gestión y transparencia con el único objetivo de sacar al consistorio de la ruina económica dejada por gobiernos anteriores que tras 10 años aún se está pagando, a la vez que se intenta mejorar la calidad de vida de los vecinos.